Muy buenas a todos desde Wargames Adictos, estamos aquí con un Churchu salvaje Mira que pelo más salvaje tiene Ya Es el que me queda Vamos a jugar Bueno, yo estoy todo motivado con Enanos del Caos Pero ya es como el sexto videoinforme o así que Que tenía con Enanos del Caos, me vais a mandar a la mierda Así que hoy juego los momiajos estos, ¿vale? Y Chur, parece mentira Pero no juega orcos, pero juega orcogros ¿Cómo que no? Juega orcos ciclados, ¿vale? Exacto Así que nada, lleva oros Bueno, os paso a explicar mi lista Y luego a ver que nos trae el malévolo de Chur Y nada A ver, por aquí que tenemos Tenemos a los personajes, ¿vale? Que están aquí ya dentro de la unidad El de la izquierda es el general, ¿vale? Que es el hierofante Con el soul conduit Voy a quitar la vibración del móvil porque si no se va a notar un montón aquí A ver Pam, ahora sí Con el soul conduit, ¿vale? El reloj de arena para repetir las tiradas con dos dados Es wizard master, lleva el binding scroll Y es adivinación, ¿vale? Luego tenemos Este de aquí Que es el nivel 2, ¿vale? Será del mago de nivel 2 Cosmología, apelo Nivel 2 no, adepto Que manía, macho Y luego tenemos el esqueletillo Este así, bravucón Es el general Que no este, que me he equivocado antes Este es el hierofante Este es el general, ¿vale? Y tiene el sombrero brujo Para saber un hechizo tonto Más que nada para que adivinación tenga Ese bufo de aumento en el alcance, ¿vale? Luego, en básicas Pues tenemos 6 carros de los que puntúan De los tochetes 20 cletos Como habéis visto aquí ¿Vale? Y tenemos aquí Otra de 3 carros Estos son los light troops, ¿vale? Los que no puntúan Pero se mueven mejor Y dos de 5 scouts Por cierto Había un chico que preguntaba Qué marca eran las bandejas Y las peanas de Kenry Y lo he preguntado al compañero A Manu Y me ha dicho que se llama Basexofwar.com ¿Vale? Es así el nombre Un poquito raro Pero es así War con G War con W, cabrón No me líe esa persona En especial, ¿eh? Está ocioso Está ocioso Tenemos en especiales 8 saptis Con emparejada Y rending banner ¿Vale? Creo que tengo campeón también Luego os lo digo 4 cobras Esto es un filler Pero ya que tenía que poner un filler Porque no tengo 4 cobras Pues metemos un faraónaco en carro ¿Vale? 4 cobras Luego tenemos 2 escorpiones Y lo que me mola a mí Un montonazo Que bueno En breve tendremos 4 morgas pintados de Kenry ¿Vale? 4 morgas con emparejada Que están aquí Y... No me dejo nada Ya está todo ¿Y tú, Shurshu? ¿Qué me traes? Yo llevo... Empezamos por aquí Sí Los personajes ¿Vale? Llevo 2 cazadores Es lista de cazadores ¿Vale? Vale El primero lleva General Que lleva de sobrenombre El Wilher Entiendo que es el más tocho ¿No? Sí Vale Lleva la capa ¿Qué capa? La de que no te pueden herir mejor que a 5 Hay más de fuerza 5 ¿Vale? Lleva la Torture of Greenness ¿Vale? Y lleva Iron Fist ¿Vale? Y talisman de especial de 5 ¿Vale? El Porta Lleva el cinturón de luchador También lleva el Iron Fist Y el sobrenombre de... Spino Splitter Sí El sobrenombre de la mierda esta, coño El parte espinazos Y... Y... Y proceso de velocidad Vale ¿Vale? Entonces... Entonces El mago El mago Chamanismo Nivel... Máster Y nada Armadura... Bueno También puño Vale A este ya le está metiendo un beat dim Sí Vale Tres Tuskers Tres Tuskers ¿A pelo? ¿A pelo moreno? A pelo moreno no No van a pelo moreno Llevan arma... Arma emparejada Arma emparejada Vale ¿Por qué? Como impactan Como el culo Pues... Eso sí impacta un poquito mejor Impactarán un poquito menos que el culo ¿Vale? Seis toretes, ¿no? Seis toretes Seis normales Los de... Los que llevan... ¿Con puño o emparejada? Creo que van... A pelo... No, Iron Fist Iron Fist Vale Puño Dos... Dos de... Tres... Que van... Estos sí que van... Con armas emparejadas Vale Dos perretes Ok Dos de seis yetis Espera, vamos pa' allí Vamos a grabar que se vea bien Dos de seis yetis Que son orcos molones ¿Qué marca son estos, Chu? Son Titan Forge, creo Titan Forge Son la marca polaca esta Vale Como Chu Chu Tiers Orcogros Pues los yetis son orquizados también Vale Y... Ahí hay otra de seis Que le tienen que llegar Estas serán sus... Son sus gargantúas Sí Que también están muy guapas Titan Forge también Sí, sí Vale Lo... Veintiuno Scraplings con arco Vale Vale Un auroch Vale Con lanz... No, con... Bueno, con la ballesta ogra Y un... Esta que agarra como puede, ¿sabes? Sí Vale Y un gigante con... Bueno, este lo... Ya lo pongo después Un gigante con gran hermano Que tiene más una herida y eso Y arma dos manos Vale Pues... Nada Eh... Tiraremos para elegir lado Misión y todo el rollo Y empezamos a darle caña Muy bien, pues... Chu ha ganado la tirada para elegir lado Se ha quedado allí Yo quería ese lado Porque la única vez que jugué con Kemery En esta mesa Jugué aquí Y he despegado prácticamente igual ¿Vale? Tiene la pirámide La pirámide niga La niga Bueno Él ha elegido lado Yo he desplegado todo Ansiasmente Está el farón así Lo niga Con los oracos colgando Por mi parte He puesto aquí Tres carritos Una de Morgas Esto está Bajo tierra ¿Vale? Los escorpiones Este ya ha hecho su vanguardia Shaptis Eh... El... El grupillo este de mataos Esqueletos Hostia, ha hecho zoom sin querer Guardando ¿Qué coño ha hecho? Bueno Guardando a los personajes Cuatro cobras allí en la ruina Y allí tenemos Seis carros ¿Vale? Y la otra vanguardia que está Aquí Y por parte de Chu Tiene aquí una de Una de Yetis con el general Que ha hecho vanguardia también Aquello seguro que no está colocado Pero Chu es así No, no, es así ¿Es así? Sí Vale, pues sí Está colocado La madre que lo parió Un rocauro Aquí los scraplings Los tuskers La otra vanguardia con el porta Allí tenemos dos perretes Espera Intualicemos Mirando para adelante mejor, ¿no? Los dos perretes Está animando al público ¡Vamos! ¡Eh! La de los ¡Eh! Los islandeses Vale Ahí tenemos a los A los toros Con el mago Y el gigante Que llevas a pedazo de peana Ojito Así que nada Va a empezar el turno ¡Ah! Hechizos Hechizos, hechizos Yo me he quedado A ver, ¿qué tenemos por aquí? El de adivinación Se ha quedado El Hard touch Distracting ¿Vale? Repetir para Impactar Y Y Joli Luego tengo El destierro Y ¿Qué más me he quedado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Distracting Así Más dos HA Y más dos A la A la agilidad Y luego tengo El de nivel dos Tengo el proyectil De fuerza cuatro Que te hace repetir Chapas o especiales Y subir O bajar Fuerza Y luego el de sombrero brujo Me ha salido Druidismo ¡Súper fuerza! Así que tengo El trono Y tengo el El de regen No ha salido Bien Ni nada Ni nausen ¿Y tú qué tienes? Claro, como Kemry no cura Pues no poner druidismo ¿Tú qué tienes? Yo tengo El de ogros El Más uno La fuerza O la R Invocar La bestezuela Y El romper el espíritu Al menos uno Lo impactar ¿Y el peine? ¿No te ha salido peine? Peine no Ni pene Ni pene Ni pedo Tampoco Bueno, pues venga Turno uno de Kemry Final del turno uno de Kemry En el que no ha habido cargas Empezamos por aquí Va Esto Ha tirado para atrás Para 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 atrás Porque Dice Ah, cárgame Si te mato uno O dos Y luego me desintegra Si te gires ahí Free ¿Vale? Así que nada Lo estoy zoneando con estas dos unidades Cuernos ¿Vale? Esto no está Recuerda que esto no está Esta de la vanguardia Pues se ha quedado un poquito ahí Móvil A rango de marcha En general Por lo que pueda ocurrir Me he dado regeneración aquí Por cierto Con el arquitecto Esto ha movido Esto también ha movido un poquito Eh... ¿Qué más? Esto ha salido a redirigir Que se vaya para el flanco ¿Vale? Esto ha avanzado un poco Y esto también ha avanzado un poquito En fase de magia Pues nueve dados contra cinco Eh... Por el Soul Conduit ¿Vale? Recordad He tirado aquí El proyectil de Cosmo Repitiendo chapas Lo ha dispersado Luego he tirado El destierro potenciado He hecho ocho impactos Cinco heridas Y ha salvado dos El hijo Así que he matado Solo un Yeti Y luego con dos daditos Me he tirado aquí Más dos hacía Más dos ofensiva Por si el porta loco Quería cargar Y hacer destrozos Destrozarle yo En la cara ¿Vale? En disparo Pues aquí he hecho Absolutamente nada Esto Eh... Esto Y esos de ahí adelante Que están dirigiendo Han disparado los Yetis No ha hecho nada Bueno si una herida Lo ha salvado Y esta de tres carritos Ha disparado a esa de Yetis Y ha hecho una herida Así que nada Va a empezar el turno Uno de los orcogros De Chu Final del super turno Uno de Chu En el que me ha cargado Con el cazador Solo pan A la redirectora Que había ahí Y con los dos perretes A la otra redirectora Que había ahí Todo loco Eh... Con esto ha movido un poquito Esto ha avanzado Esto también Joder cada vez que señalo Se me desenfoca la cámara Y me cago en todo Y esto se ha venido aquí Al flanco ¿Vale? Para zonearme a los morgas Y a los carritos En fase de magia He sacado Ocho contra seis Sí Me ha tirado Con cuatro dados Allí El Break Spirit Lo tenía que dejar pasar Porque no quería que entrara Eso que veis ahí ¿Vale? Que es la La bestia totémica Y luego con cuatro dados Ha tirado ¿Con cuatro o con tres? Con cuatro Con cuatro La bestia totémica Yo le he tirado todos los dados Pero ni a una así Es lo que hay ¿No? Así que tengo un problema gordo Ahí Tengo un grano en el culo Gordo En fase de disparo Pues no ha hecho nada Sí ¿Qué has hecho? Una herida a los morgas Chaval ¿Con qué me has disparado? Con los Scraplings Ah vale Es verdad Y en fase de combate Pues me ha pelado Las dos redirectoras Este se ha girado Mirando a los A los Shaptis Y Por cierto Los Yetis han ido para atrás Y los otros han quedado ahí Quietecitos ¿Vale? Así que nada Empieza el turno dos De Kenry Que tengo más problemas Atrás que adelante Final del turno dos De Los momiajos En el que he cargado Con esta de carros aquí No quería Pero no me quedaba otra Porque él me veía Así que Para que me pegara él Todo antes de poder pegar Digo a ver si le vacío algo Que bueno Le vacío a un Yeti Tampoco ha sido la polla Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquello ha movido un poco No ha marchado porque tenía Ahí No ha cargado porque tenía El El Hechizo ¿Vale? De menos un impactar y peligrosos Esto se ha tenido que girar Para matar la mierda esta Del engendro que me ha puesto Los shouties se han girado Para que no se me cuele Este cazador Está movido Y el escorpión que ha salido Está redirigiendo al uro Y Ya está En fase de magia Pues he tirado el proyectil de Cosmo Lo ha dispersado Le he tirado el destierro Ha entrado Y he podido matarle La bestia ¿Vale? En fase de disparo He matado al perrito que quedaba Ha superado su pánico Como no La madre que lo parió Chufa Esto Es dios Y en combate Pues nada Le he matado un yeti Y una herida Y él me ha destrozado los carros Empieza el turno Dos de ogros Final del turno Dos ¿Ha sido? ¿Tuyo? Turno dos De ogros En el que me ha cargado con los tuskers A los morgas El rock auroch Ha cargado al escorpión Y los noblas también Estos de aquí Los cazadores me han cargado Y los cazadores me han cargado A los tuskers Pero no han llegado A los morgas A los morgas Perdón Este se ha puesto aquí Y aquel perrete me está redirigiendo A los shaptis ¿Vale? En fase de magia Con el binding Le he quitado el menos uno herir Se ha tirado más uno herre Lo he dispersado Y se ha tirado el menos uno impactar Y peligrosos A los morgas Para que le impactara peor En disparo Cazador me ha hecho una heredita aquí A los shaptis Y ya está Y en fase de combate Pues A impactos por carga Me ha hecho tres heridas Los morgas Han hecho de 20 toñas Tres heridas solo Ha salvado Una ¿No? No, te he hecho cuatro heridas He salvado dos Y he salvado dos heridas al perro Y Él Por contra me ha hecho cuatro heridas a mí ¿Vale? Total He perdido de Tres Pero como son constructos Se queda en dos Y ya está ¿Qué más? Es la única carga ¿No? Que ha habido Bueno, allí el escorpión me la ha destrozado Lógicamente Con los impactos por carga del rocauloch Y ya está Empieza el turno Tres de Kemri A ver qué hacemos Vale Pues final del turno Tres de Kemri En el que básicamente Me he girado Para tirar magia por aquí Ha salido el escorpión Y estará dirigiendo al gigante Y a los Y a los ogros de allá al fondo Y bueno En fase de magia He curado las dos heridas aquí ¿Vale? Tirando dos hechizos Que han sido Heart Attack y Distracting Que ha entrado Luego he tirado repetir Para impactar y Holly No ha entrado Me ha dispersado También el de Más dos hacha ofensiva y tal Y ha entrado aquí un destierro Y le he hecho una heridita En fase de disparo Pues estos 12 tiros de aquí Le han hecho una herida al gigante Y en combate No hay manera de hacerle nada A este hijoputa Le he hecho dos heridas A los Tuskers y el AMI-2 Así que empate Ahora me carga el Uro Me carga esto Y exploto en 8000 pedazos Turno 3 de Chu Final del turno 3 de Chu En el que me ha cargado Con el gigante a la redirectora ¿Vale? Aquel de allí El Uro ha cargado a A los Morgas Esto también pero no ha llegado Y los Yetis me habían cargado A las Cobras No, a los A los Shaptis Y no han llegado En fase de magia Pues me ha tirado Menos uno Al impactar y peligroso A los Shaptis Ha entrado Y luego me ha tirado La bestia totémica potenciada Que la ha dispersado Disparo Pues me ha matado Me ha hecho 4 heridas A los Shaptis Con los putos noblas De mierda 4 putas heridas Tío Y el Cazador también ha lanzado Aquí la lanza esta De caza Pero no ha dado Fase de combate Pues me ha reventado Los Morgas Y yo le he hecho 3 heridas más ¿No? Sí Me ha costado la vida Y al final no he podido salir De ahí He explotado Así que tengo media mesa Que no Que no puedo controlar Turno 4 De Kemri ¿Vale? Vale Pues Final del turno 4 De 4 ¿No? De Reyes En el que He cargado con las cobras aquí Ha decidido huir Ha sacado un 11 ¿Has movido los 11 para atrás? ¿No? Se han movido ¿Y quién? ¿Esto? Sí 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 ¿Has movido 11 para atrás? Claro Tú Tú has hecho carga fallida Ah vale Mira el cancho que hay ¿Sí? Sí, sí ¿A cuánto estabas de los Shaptis? ¿Cuándo me has cargado al 8? Mira a ver si hay 15 huemes ¿Desde dónde? Desde tu unidad de... ¿De los Shaptis? Sí Pues en los Shaptis me has cargado aquí Sí, sí, pero digo... Sí, 15 Claro, tendrías que estar 11 más para allá, ¿no? No, pero me has cargado con las sierpes Tú, aquí Y has huido 11 Y he huido 11 Y yo he movido 6 Así sí Ah, vale Bueno, total Que me está apretando el cerebro Eso ha cargado aquí Y ha decidido huir, ¿vale? He redirigido al Tusker Ha decidido huir Aunque ahora se regrupará en la mitad de liderazgo Esto ha cargado aquí No, había... Aquí te habías quedado Sí Con las cobras Luego te he cargado con los Shaptis Ha subido He chequeado para redirigir aquí Y he sacado un 12 Y me he comido un mojonazo, ¿vale? Así que La única carga exitosa Ha sido la de los carros al gigante En fase de magia Pues... Me he tirado Aquí Repetí para impactar y holly Lo ha dispersado Luego me he tirado Eh... Hard Target Distracting Sí Lo ha dispersado Más 2 HA iniciativa ha entrado Y me he curado Shaptis Dos heridas Y luego un destierro aquí Que también ha entrado Y me he curado otras dos heridas Por suerte Porque me había muerto en el Terno Peligroso Me he hecho cuatro heridas, ¿no? Sí En fase de disparo Pues no tenía nada Nada de nada En combate he reventado al gigante No he llegado a arrasar a estos Pero ha fallado su chequeo de pánico Y ha huido 3 UM Y... Ya está Así ha sido... El turnete Empieza el turno 4 de... De... Ogros Vale, chu Final del turno 4 de chu Que me ha cargado con el... Esto está así Porque realmente Mi unidad está ahí No cabe con los pinos Eh... Me ha cargado Con el rock Y el porta A los Shaptis Ha reagrupado Los Jettis Con el mago Ha reagrupado los toros Y este sigue corriendo En disparo Me ha colado una herida Con los Scrapling A... A las cobras Y en combate Pues me ha hecho un puto cristo Le he desafiado al general Para que no me reventaran a mi edad Me ha hecho 5 heridas Otras 5 me ha hecho el... El Tusker este El Urok Yo le... El Uro Yo le he hecho 5 4 4, perdón He perdido de 8.000 Y me quedan 2 tíos 1 con 3 heridas Y 1 con 2 Así que me vale que levante ahora Turno 5 de... De Kenry Vale Pues final del turno 5 de los 2 Ya lo resumimos Y de la partida Porque me tengo que ir a currar Eh... Bueno Me ha cargado con esto aquí Al Shapti que quedaba Porque en mi turno Yo le he matado la Sierpe Y el me ha destrozado A resolución Quedaba un tío con una herida Luego he cargado a 7 A los Jettis Con las cobras He fallado Me ha contracargado él En su turno Y me ha destrozado Y aquí le he cazado A aquellos que huían de allí ¿Vale? Y el Tusker que huía Pues nos ha reagrupado Pero bueno Total Que es victoria Bastante holgada Para ogros Porque Me queda muy poquita cosa en mesa Me queda Los personajes Y eso En turno 6 volaban Y en turno 6 volaban Bueno O redirigías con la unidad O algo Bueno Pero morían Y está aquí Breakthrough Dos puntos Yo solo tengo un punto de Breakthrough Así que nada Chu Buena partida Bueno He tenido suerte Putos dados Tío Mira Enséñalos Enséñalos Esto Games Workshop Hijos de puta Esto no es normal O sea Y más el Chu Que es un cenizo Me ha tirado Me ha tirado como un puto dios Toda la partida Hoy he hecho un Juanma Hoy he hecho un Juanma Cabrón No quiero que me jueguen más Esa mierda de dados Porque aparte que no veo Sé que duele legal a muerte Pero otro tío no lo dejó jugarme Esa mierda Porque es que no ven nada Tú estabas tirando dados Y yo te decía ¿Qué has sacado? Porque desde aquí no se ve Así que No compréis esos dados Cago en la puta Nada Victoria para ogros Madre mía Chu Orcogros Orcogros Quiero mi puta revancha Eso Bueno Ya la tenesía Siempre me ganas Sí Que va Que va Quiero mi puta revancha Bueno pues Partida con los momiajos Volveré enanos del caos Pero de aquí Un par de videoinformes Porque hay muchos videoinformes Con nanocaos Ya Así que igual Sigo jugando momiajos Nada chicos Nos vemos en la siguiente Buena partida Chucho Ale Hasta luego Y